¿Pueden elegir la AK o el fusil con los cristias quieran? Ay no, ese tipo, güey, que asco, no Me puse ese vato, es un clan, güey, el que... Ay, era mi compa No, ya estuvo Espérame Ya se sabe quién ganó Ya se sabe quién ganó Espérame, espérame Ya se sabe quién ganó Espérame, espérame Ok, bájame Ok ¿Con qué material le vamos a construir? Porque te construíste ahí de volar bien rápido El que quieras Ah bueno, yo con madera Ok Pues también Ya Que ganen mejor Deja La de coro bien chido Toma Si no fuera porque el guille ya no sabe jugar muy bien Ya No, no sé, eso sí sé y todo Pero Bueno, no baila guiado Para que chate Vengo El control culero Y ¿Pero que te usas la música? 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 ¿Pero? ¿Pero que te usas la música? 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 ¿Está bien? ¿Sí? No importa que sea como... A ver... A ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mejor construyo con ladrillos para que no te pierdes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Otro? 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 Acá en un video en el canal. ¿Qué tal? Ya está en mi videojuego. Te pedo con mi videojuego. Hey, whatsa? Mi videojuego. ¿Este pedo? ¡Me bajarlo con mi videojuego! Aún hay tores. Todos las verdes. no 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 aria 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 Ya, 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 ey, ey He plegado wey Alto, ya, ya, ya Ya para hacer tu video ese raro Tu video friki Pinche gato mamado Ya wey, no morir pas Ya ¿Cómo lo dijo ahorita? ¿Cómo lo dijo ahorita? ¿Cuál? ¿Cómo lo dijo ahorita? Ponlo en público, ponlo para que es nada mi hermano Ponlo contra el FIBA Pónganse, pónganse si no fotos O a luz contra ti, vente, vente y... Ah bueno Arriba, dale, dale Espérate, espérate, hay que subirlo, arriba Espérate, espérate, espérate Lo de arriba Espérame, déjame, me tiro Ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, espérate Espérate ¿Vale? No manches ¿Qué? Ah, es real Espérate 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 Ah, pinche palanca ¿Quién es Mateo Gamer para matarlo? Más Mateo Ya lo mato De puma es Mateo Para ser Mateo Gamer Ey se me olvidó hacer el saludo Buena, ni modo Buena Muerta Buena, buena Vamos dos a dos La última La última y voy a matar Perdón Ah, perdón Mátalo Que hay aquí ¿Qué pero Chris? No pasa nada amigo No Última Destruyé todo Parto Eh Yo sabía Yo sabía Rápido Es que yo sabía Rápido Es que yo sabía Rápidamente hay que ir No pues no, ándale Es que acabo de destruir wey Claro ¿Qué? ¿Por qué? No 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 ustedes van obviamente va a ganar la Naomi porque deja invito a una persona llamada Humberto el puma de Mateo va a perder yo te digo por qué porque está en teléfono hasta aquí y y y y y y y y y